Uri es uno de los expertos que acompaña a la provincia de Granma en el enfrentamiento a la COVID-19 y que nadie vaya a pensar que los expertos han venido para estar desde una oficina o para estar desde un laboratorio o quizás desde otro sitio acompañando a la provincia. El doctor acaba de llegar del terreno, viene como la frase histórica de Martí, sin quitarse el polvo del camino, ha llegado desde la zona del René Vallejo, en esta ciudad de Bayamo, acompañando allí en la trinchera de combate a los médicos, enfermeras, a los especialistas que están trabajando en esa área en el enfrentamiento a la COVID-19. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la panorámica que tiene Granma hoy? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos días? Bueno, buenas tardes. Es la segunda vez que me dan la oportunidad de dirigirme al pueblo granmense desde esta tribuna. En primera instancia no puedo abstenerme a felicitar a todos los granmenses por el éxito de haber ganado el campeonato de pelota cubano, que lo sentí como mío y disfruté la alegría del pueblo de Bayamo en ese momento. Bueno, incluso sigo hablando del campeonato de pelota y de lo que voy a hablar ahora es un campeonato que no solamente los protagonistas son los 50 miembros del equipo al azar. Es un llamado a más del medio millón de pobladores de esta heroica provincia y fundamental a más de los 280.000 habitantes de su capital, la hermosa capital que es la cuna de la nacionalidad cubana, Bayamo. Bueno, esto puede convertirse en un campeonato y de hecho yo estoy haciendo un llamado para que así sea y que la única salida que tiene no es otra que la victoria, que depende de todos los que aquí estamos accionando. Para eso reitero lo que decía Kenia, el llamado a mantener con la disciplina social, que yo sé que es muy incómodo, que la situación que tenemos a veces en nuestras casas nos hace perder la paciencia porque nos da ansiedad, pero es necesario mantener el distanciamiento social. Esto es una enfermedad de una amplísima difusibilidad que solamente se resuelve, como decía Kenia, con el lavado constante de las manos, el uso del nasobuco y el confinamiento, que el confinamiento es una manera fina, podría decir, de decir encarcelado. Fíjense que los chinos hicieron eso, se confinaron y acabaron con la transmisión de COVID. Nosotros los cubanos tenemos otra flema, es otra idiosincrasia, otra manera de pensar y de ser, pero yo llamo a que podemos, sí podemos, sí podemos. Entonces, eso como introducción. Yo estoy aquí con un equipo de compañeros desde hace más de un mes. En los días en que yo llegué acá, se notificaban como promedio 46 casos al día. Esto fue incrementándose de manera paulatina hasta que hizo que la provincia de Granma se ubicara entre las cinco provincias más complicadas del país. Por muchos días, se mantuvo en segundo lugar, solo superado por La Habana, que la situación es extremadamente compleja. Hoy no vi lo que, el informe de Durán estaba, como decía Yuner, en el terreno del Vallejo. Yo, incluso ni sabía que iba a tener que venir acá, pero aquí estoy, con muchísimo gusto. Ajá. Entonces, seguimos trabajando, y esto fue incrementándose de manera tal que llegamos a ser la segunda provincia más afectada del país. Doctor, hoy fuimos la quinta provincia. Hoy fuimos la quinta provincia de mayor cantidad de casos en el país. Ah, bueno, a ver, eso me ayuda a seguir con la intervención. Parece ser, parece ser que nosotros mismos nos estamos demostrando que sí podemos hacer las cosas mejor. Porque aunque la serie de los casos parece un serrucho unas veces más alta, otras veces más baja, decía que llegamos cuando había 46 casos, esto llegó a ser hasta la semana que comenzó, el 27 de marzo, a 88 casos diarios. Y de ahí se produjo un pico epidémico que en epidemiología se llama el ACME, que es el periodo donde más notificación de casos ha habido. En esos días se acumularon, como promedio, 141,3 casos diarios entre el día 29 y 31 de marzo, ocurriendo el pico más alto, el día 31, que se notificaron 153 casos en un día. A partir de esa fecha, aunque siguen notificándose como promedios, a partir de esa fecha, en los últimos días se notifican 99 casos, con una tendencia francamente al descenso. Pero no podemos descuidarnos, porque fíjense que yo estoy hablando francamente al descenso, pero de esos días que han ido descendiendo, 123, 124, 114 y ayer 76. No podemos desanimarnos porque mañana tengamos 100, porque así son las estadísticas. Aunque puedo asegurar que casi no va a poder ser mayor de 100 por las muestras que tenemos pendientes de resultados. Eso tenemos que seguirlo, esa tendencia tenemos que hacerla, bajar con las medidas que decía, depende de todos nosotros, de la disciplina que mantengamos, de la disciplina que tengamos en las zonas que estamos confinando en la ciudad, que cada día están siendo, en lugar de ser más amplias, son más racionales. Es decir, solamente estamos limitando movimientos en los lugares donde es imprescindible que las personas no se muevan. Entonces, de manera general, si tengo que volver a intervenir, intervengo, pero me parece que es el mensaje fundamental de lo que quería llamar. La victoria depende de todos nosotros, para dentro de muy poco poder hacer lo mismo que hicimos con la victoria de los alazanes, salir a las calles y defender y celebrar el éxito que hemos tenido en esta historia. Doctor, me gustaría que nos detuviéramos en estas cifras que usted acaba de darnos porque son elocuentes y al televidente le van a ser muy útiles para los días que están por venir. Nos decía usted que cuando comenzó en Granma a preocupar la situación epidemiológica, voy a llamarlo así, el promedio eran unos 46 casos diarios, promedio. En esa semana. En esa semana. Sí. De ahí subió a 88. Bueno, a ver, después la otra semana, después de 46, subió a 58. La otra semana a 69. Y la otra llegó hasta 88, que fue el que se produjo el alzame como le dije. Y esos tres días, 29, 30 y 31, son los que marcan el pico más alto de la epidemia. El pico, 127, 144 y 153, que fue el de mayor reporte. Doctor, usted aclaraba algo. Pueda que mañana tengamos 100 casos, o que quizás pasado mañana sean 89. Ajá. Pero la tendencia pudiera ser a disminuir en dependencia del comportamiento de las personas. ¿Es así? Es así. Fundamentalmente necesitamos que sea toda la provincia al unísono, porque incluso, comparto además esta idea, que el descenso ese que se está acuciando en los últimos días es porque los otros municipios han contribuido en un número de casos menor, pero han contribuido. El esfuerzo fundamental tiene que librarse en vallamos. En las áreas de salud fundamental, vallejo, como decía Kenia, y vallamos este. Gracias, doctor, por toda esta explicación. Doctor Otto Reinaldo Peláez, especialista del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí. Presidente, usted quería señalar algo en este aspecto.